Por otra parte, cerca de 150 campesinos de Chipatá en Santander aceptaron ingresar al programa de diversificación de cultivos. El proyecto beneficiará inicialmente a 150 propietarios de pequeñas fincas que serán capacitados en cultivo, cuidado y producción de guayaba tecnificada para ser vendida a los fabricantes de bocadillos de la región. Realizamos una entrega muy importante a los productores guayaberos del municipio de Chipatá con el único propósito de fortalecer todo el tema agrícola, un compromiso que tiene nuestra alcaldesa desde la administración municipal, apostarle a la economía, a la productividad del municipio. Realizamos una entrega de aproximadamente 100 productores que se van a beneficiar con este proyecto de guayaba, variedad regional, con la que la idea es buscar diversidad económica, que busquemos nuevas alternativas de unidades productivas, que no manejemos solo la caña sino que establezcamos otras unidades como la guayaba, también estamos fortaleciendo el tema de aguacatejas, granadilla, bananito bocadillo, maíz. El SENA será directamente el encargado inicialmente de la capacitación y acompañamiento. Este proyecto tiene varias fases, la primera fase es que los aprendices hagan programas de formación enfocados en el establecimiento de los diferentes cultivos. Una segunda fase que sería el manejo integrado del cultivo, que entraríamos a ver temas de control de plagas, control de enfermedades, un tema de fertilización y una tercera parte que sería el manejo de poda de las plantaciones que se están estableciendo en el día de hoy acá en el municipio de Chipatá, Santander. Este será el primer paso, pues se incluirá posteriormente a granadilla, aguacate y árboles para reforestación, según explicó la alcaldesa Emilce Santamaría.